Pero pará, 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 Layu, pero vos estás seguro que siguen? No sé, yo le pregunté a Fede, pero... Aseguro se le llevaron preso, dijo Fede. Pero pará, ¿está Layu allá? Layu, ¿se está portando bien Fede? A ver, ¿qué va a decir esto? Esa pregunta que tiene la respuesta. Sí, se tapó, y más, el sábado salió con Carmen, fueron juntos al boliche Cebra. Sí, después nos volvimos todos juntos en el auto. Y bueno, estaba Jampito, estaba Estefi también. Bueno, no hay seguridad de nada. Y la verdad que... No, no, bueno, viste... Bueno, ya sé que... Bueno, pero tu novio... A mí me llama... Es raro, che. Es sospechoso que para los premios no fue, fue la madre, no fue la novia. Y estuvo con Tammy Holmes, chicos. No sé. No, no, no. La pibeó, la pibeó. La pibeó, la pibeó. Me contaron que estuvieron hablando un montón muy cerca. No, pero los hubieron escuchado. La música está fuerte y te acercás. Sí, sí, se rozan las bocas. Déjenme estar los dos solteros. Que veo cómo se des. No, 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 si Saña no. Karina, Karina, digo, la maldad de que te hablas cerca. No, no, estoy preguntándome. Ella está soltera porque se divorció de Charly. De Fede no sabemos. Son divinos los dos. No, pero no coincidieron en el boliche. A mí de Fede me llega que estaría distanciado. Ay, Dios. Por eso lo pregunté cuánto hacía que no estaba con... Escuchá, Fede. Cuánto hacía que no estaba con... Pablo, le voy a escribir eso, Fede. A ver, le voy a preguntar yo. Vivo. Se lo pregunto en vivo. Pero no me consta. A ver, Federico. Se suya amigo. Fede. Me lo imagino a Carmen de suegra de Cami. Escuchá, a ver qué puso Fede. No, todas las fotos tienen muchas fotos de su personaje Lola, pero no tiene foto ninguna. Es verdad, también. Siempre fue bajo perfil. Muy dragueada. No, pero Sofi, bajo perfil, pero Fede siempre la mostraba. Hubo una foto en el film, tiene que haber con... Ahí demandé. Hace cuánto, a ver. Está mucho con Kinky Booth. De octubre es la última foto con Lola. No ha ocultado las publicaciones. Ahí está en línea Fede, Flor. No hace un tiempo que estuvo lo de Carmen, hace como dos semanas. Yo no sé, acá me decían. Decime, Lashus, a ver. ¿Estuvo él? A ver que ahí está bien. No, me acuerdo que ella estuvo cuando fue el evento para la prensa y para los artistas que hicieron Kinky Booth. Ella estuvo ahí ese día. Fue a diciembre. Decime fechas. En esa función. No, 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 fue enero eso. No, no, me acuerdo de fechas. Eso fue enero. Enero. No, pero hace como dos o tres semanas, él hablaba de ella. Me acuerdo porque estuvo lo de Carmen, él, y le preguntábamos, lo cargábamos, le preguntábamos si le calentaba a ella, que él se vista de mujer. Ah. Como él está todo el día vestido de mujer. ¿Cómo? 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 ¿Se da morbo? ¿Que su novio se ponga taco? Claro, porque él está con las uñas pintadas y qué sé yo, y se reía. ¿Qué contestó? Acá alguien me dice. No iba a hablar de la intimidad, pero estaban juntos ahí. Ahí. Disculpa vos que va a ir el vocero de Carmen. No, no soy el vocero de Carmen. Cuando estuvieron juntos en el evento, Cami Holmes y Fede Ball, lo digo como me lo mandaron escrito. No, no, no. Suena un poco antiguo lo que me mandaste, pero... Destellos de fuego. Me encantó. Antigua la frase. Me encantó. Pero, destellos de fuego. ¿Qué destellos de fuego? ¿Destellos de fuego qué? ¿Qué es eso? Como una... Como una... Como una mirada... Mirado surpadora que hizo un... Que sigue de largo, pero... A mí me sorprende que Fede Ball esté en línea y cuando vos le preguntás... Sí, no, a mí tampoco. Está pensando en qué responder. Cuando le preguntás, estás separado y no responde y estás en línea... Preguntale por Carmen. No, me mandó un sticker que no puedo mostrar. No. ¿Ahora? Respondé, Fede. No, comenté. Lo quiero ver. ¿Qué? ¿Mostrá? Cuidado. ¿Dónde vos? No, no. Pero me... Un sticker como que no me dice... No me decís nada, Fede. Digo, la verdad que... ¿Qué tiene ha sido? Voy a ir. Voy a ir a Carlos Paz. Cami Holmes, que lo desmienta. Por no menos... Que lo desmienta porque esto es importante. A mí me venía llamando la atención que Luciano Castro... Desmentímelo de Cami Holmes. Claro. Me están diciendo que no soy Karina y Avicoli, que es bravísima. No. Perdón, lo comparo en relación a la respuesta porque yo venía dudando. No sé, me habían llegado varios mensajes y venía viendo que Flor no iba, Flor Viña, no iba para Mar del Plata a verlo a Luciano Castro y había como algunas especulaciones. Sí. Le pregunté a Flor y me contestó al toque, no, nada que ver, estoy con muchas cosas de acá o puedo ir en unas semanas para allá, o sea... Me respondió Fede, pero también, un sticker me respondió. Fede, ¿cuál es la voz? Yo también me manejo. Te guiño un ojo. ¿Pero qué interpretás? A ver, Pablo, Pablito, vos que estuviste ahí presente, ¿me contás? Te guiño un ojo. No, te digo, lo de Cami Holmes, no, porque Fede llegó al evento, Cami llegó sobre Yo te voy a decir, Cordomé, sos bastante mentiroso, porque yo te voy a decir, soy testigo de que cubriste un montón de cosas que se llegan a enterar a la Laura hoy, te digo. Sí. Soy testigo. Sí, sí. Porque vos estabas ahí también. Es cubridor. Vos estabas ahí. Si podemos entrar a muchos lugares, tiene que ver con esa forma de trabajar también. Uno va equilibriando. ¿Con guardarse? Claro, hay que cuidar de uno. Ah, sos de ayuda ahora, sos Mauricio de ayuda. En este caso me pasa. Yo te voy a decir. No, pero acá se pasa. Estaba en el evento. Estaba en el evento. Lo que me dicen es que me agregan que después hubo cruce de mensajes que no son solo los destellos de fuego en el evento, que una de las dos partes habría mandado mensajes a la otra. No cuento lo que me dicen. Sí. A ver. Ahí ya. Yo lo que sé es que Fede llegó al mundo. Fede llegó al lugar. Sí. Y casi no coincidieron en muy poquito tiempo con Camiscon. ¿Y lo fue a ver al teatro? Y si no, no fue. Ella tenía también continuado con el evento de la noche, Fede se volvió al teatro. Porque el evento era en Córdoba. Y te digo que si la mirada de Fede llegó a Camiscon, tuvo que sortear todas las miradas de todos los teanistas que estaban ahí. ¿Y qué hizo Fede después del teatro? Nunca había visto tantos teanistas juntos, ¿eh? Claro. Ya que sabes todo, la yus. ¿Qué hizo Fede después del teatro? Oye, perdónenme, pero el emoticón que le acaba de poner. Ah, sí. ¿Qué hizo Fede? Mirá, Flor, a ver si a vos te manda el mismo. A ver, no, me manda otro. Otro peor. Le guiñe al ojo. Por eso, el mío es más. Le guiñe al ojo. Qué raro. Le preguno si está separado. Yo le pregunté directamente, me resulta extraño que si vos le responde, pregunta, está separado y está Sofía en Mar del Plata, no están juntos y te responde con el emoticón. Ella se habría encontrado con alguien y habría dicho que estaban en crisis, por lo menos. Bueno, te digo... Para mí el guiñe al ojo es un sí, está separado. Ah, bueno, no quiero decir algo sin que él me diga sí o no. O sea, ella le dijo a alguien que está en crisis. Que estarían en crisis. Pero porque la encontró con otra. Pero como no es la primera, que decís, digo. Escuchen. No, 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 con otra no, 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 no. Yo te digo una cosa, Flor, haciendo memoria, sí, decime. Pero no está hace mucho en Carlos Paz. No, no hablé de otra persona. A ver. No, digo, cuando Fede fue a ver a Pedro Alfonso por primera vez, él quedó maravillado con la historia que había hecho, con la historia de amor, ¿no? De tanto de Paula como de Pedro Alfonso. Y él ha hecho proyecto en un futuro, verse así. Eso fue a principio de enero, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? ¿Proyecto qué? O sea, quiere tener una historia como la de Pedro y Paula. ¿Proyecto qué? El último posteo de Sofía Aldrey es con Fede, es el 16 de julio del 2022. Mirá, acá tenemos historias. No, hubo en octubre. Miren, esta foto, esto fue el fin de semana. Sí, es un video con él. ¿De cuándo le gusta el tenis? Sí, sí, sí. Pero no, la placa. Es un video. ¿De cuándo le gusta el tenis? Ella es todo, le pone. No, sube él esta historia diciendo que ella era muy simpática. Ella es todo, le pone, mirá. Ella es todo, Cammy Homes. ¿Qué es todo? Me gusta, ella es todo. Fede, Flor, decime. Ay, me encanta. Le voy a decir, te estás un miedo. A Fede lo llevó, nuestro amigo. A Carmen, que sea la suegra de Cammy Homes. Lo que le falta a Carmen. En contra de Paul, Carmen. Que coma con Horacio. ¡Gracias!